Quédame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente por no saber de ti. Queridos, les tendemos un saludo muy especial en este lugar donde nos encontramos. Llévame donde los hombres necesitan tu palabra. Hoy es domingo, segundo domingo de Páscoa, caminando hacia la cincuentena Páscoa. Es un día sumamente especial. Hoy vamos casi aproximándonos a la hora de la adoración al sacramentado. Hemos escuchado muchas cosas. Hemos visto mucha gente, incluso esperando muchas cosas que no hemos quizá trabajado para recibirlo. Hoy hemos visto por televisión una multitud que se aproxima. Y al mismo tiempo, un poquito de preocupación. ¿Por qué? Porque por los comunicados de las autoridades, sabemos que hay una obediencia que se debe cumplir. Pero ¿quién controla una masa? Nadie. Y hoy podemos meditar muy poca cosa. Mencionar sin hacer alusión a los textos. Pero comenzando en el capítulo 6 del libro de Éxodo. Los últimos versículos. Capítulo 7. Las plagas. Todo esto hemos visto que el Señor dirigió a Moisés. 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 En cuanto a Moisés se habla de un instrumento, el bastón. Hoy dice el báculo del obispo. El pastor. Y vemos como Moisés, Dios le daba esta instrucción segura a Moisés. Para Moisés informar a las autoridades lo que tenían que hacer. Las plagas llegaron. Porque Faraón parece, por estar agarrado, no quiso soltar el pueblo. No parece, no quiso soltar el pueblo. Llegaron las plagas. Pero en la segunda plaga, si leemos, en el capítulo 7, capítulo 8. Dice que el Señor siete días replicó algo a Moisés. Después Moisés habló con Faraón. Después que Faraón vean todas estas situaciones que están pasando. Por resistir a la palabra de Dios. A las instrucciones y la invitación de Dios. Muchos se murieron. Muchos perdieron la vida. Porque la autoridad tiene un poder. Y por eso la autoridad no se lo puede desobedecer. Porque la palabra de la autoridad es como una palabra confirmada desde el Santo Cielo. Es por eso puede haber muchos comentarios en cuanto a la situación del peregrino. De esta multitud que se acumuló. Incluso es la hora de agarrar la Biblia y aclarar ciertas cosas de estas actitudes del pueblo. Y de esta forma de reaccionar frente a esta situación. Si esa situación fuera aterrizada en la Biblia con los textos precisos. Auxiliándolo de la iglesia. De los que conocen la doctrina, la teología, análisis, espiritualidad. Yo creo que ese podría ser mucho más organizado. Hoy es un día especial esperando lo que iba a suceder. Pero no como fanatismo, como emoción. Sino era ver como la gente espera. Y el Señor habla. Y no fue lo que podría pensar. Porque no hubo una plena organización. Hasta los que podríamos asomarnos tuvimos que retirarnos. Porque no es fácil manejar una multitud. Y la misión puede ser que no. Cuando Moisés salió, el faraón decidió soltar al pueblo de Israel. Por desesperación. No por obediencia a la palabra de Dios. Moisés llegó frente al Mar Rojo. No hay camino. El Señor le dice, levanta tu bastón. Hoy decimos el bastón de Moisés. Era un bastón de pastor para guiar. Pero el bastón de Jesucristo es la cruz de nuestra liberación. Por eso muchos pueden confundir. Y pueden caer en mucha incertidumbre sobre la situación del peregrino. Pero bíblicamente podemos ver que Moisés levantó su bastón. Y Jesús cuando resucitó tomó la cruz. Como dice, me ha dado todo por él del cielo y de la tierra. Tengo llave. Y hoy podemos ver que puede causar mucha incertidumbre. Y ahora mismo. Las profecías. Nunca. Podemos decir. Es. Ahora mismo. Que yo digo. Este celular. Se va a convertirse. En un pan. Ahora mismo. Es profecía. No la profecía. Da un tiempo de. Conversión. De reflexión. De conversión. Sería después del tiempo de reflexión. De conversión. De arrepentimiento. De penitencia. Por ejemplo. Jonás profetizó a Ninive. Jonás precisó los días. Pero dio tiempo al pueblo a convertir. Ahora. Sea verdad. Sea mentira. No sé. Pero lo que tenemos que hacer ahora es. Tomar el tiempo de la conversión. Hace mucho que está hablando de la conversión. Hace mucho que el Señor está diciendo. Vuelvense a mí. Todo el tiempo de paz. Todo el tiempo de Adviento. Todo el tiempo de. Todo el tiempo de. De cuaresma. Encontramos. Cuando decía el profeta. No es la vestidura que tenemos que rasgar. Sino es. El corazón. Hoy. Acuérdese. Vivimos un mundo tan fugaz. Que estamos más dispuestos. De fusilar al otro. En vez de apoyar. E iluminarlo. En sus equivocaciones. Fusilarlo. Con comentarios. Destructivos. Es por eso. Cuando muchos comentan. Nosotros tenemos que orar. Dios. Es un Dios perfecto. Sobre todo. Practica el amor y la misericordia. En el Salmo. 88. Dice el Señor. Cantaré. Eternamente. Las misericordias del Señor. La misericordia del Señor. Se canta. Eternamente. Por tanto. Dios. Nos da la posibilidad. De volver. A él. Porque su. Objetivo. Su característica. La misericordia. Su objetivo. Que todos. Nos llegamos. Al conocimiento. De la verdad. Queridos. No se me alarman. Porque todo lo que debemos saber. Está aquí. Y nuestra Santa Iglesia Católica. Inspirada. Inspirada. Bajo el poder. Del Espíritu Santo. Tiene. Doctrina. Tradición. Magisterio. La palabra. Por tanto. Todo lo que puede saber. Usted quiere saber una profecía. Está aquí. A él. 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 Efesios, en el capítulo 4 se encuentra que el ser despojense de la vieja condición, revístense de la nueva condición, recuerden que ustedes son imagen y semejanza de Dios no, tenemos que alarmarnos, correr allá en más Jesús está claro, Jesús dice en el momento muchos van a decir aquí está el Mesías, aquí está el Mesías todo el mundo va a decir, vio al Mesías el Señor dice, ahí donde está ahí te encontrará incluso el preciso, si está en la azotea, no bajas si está en el campo, quédate donde está por tanto Dios nos pide primero, primero equilibrio, estabilidad si tú sales a correr detrás de algo, debes saber por qué, corre por ejemplo uno que hace un viaje a Puerto Plata hoy, no corre detrás de una profecía corre, por lo menos que Dios nos conceda la gracia conceda la gracia, de que con la Biblia en la mano no se hable, con el Catecismo de la Iglesia con los con los documentos que la Iglesia tiene mira, la Iglesia no tiene nada que correr a buscar, todo está dicho, todo está bien plasmado desde el Vaticano, primero el Vaticano, segundo y cuando mira el Código Canónico encontramos donde avalarnos y apoyar nuestros planteamientos porque ya, usted no habla en tu nombre usted habla en el nombre de la Iglesia en el nombre de la Santísima Trinidad y apoyado por el sí equilibrado del fiat de la Virgen María queridos hermanos quizá muchos preguntarían cuando decía si encuentro como predicar predicaré porque es no podemos quedarnos solamente en una emoción la vida cristiana no se centra en una emoción la vida cristiana se centra en una espiritualidad condensada con una vida entregada y por eso casi toda la plática le decimos de mucho cuidado con la media tinta porque el mundo está tan dañado piensa que todo el mundo está haciendo la misma fechoría que está haciendo lo de la calle y no puede ser verdad porque por lo menos debe aparecer uno o dos que levanta la mano que dice yo opté por Dios y este Dios yo seguiré aunque me arranca la cabeza pero no en la intemperie tampoco en la superficialidad debe tener donde aterrizar lo que tú crees y cómo lo crees queridos míos les deseo mucha bendición no se me defrauden porque ustedes escuchan miles de cosas no saben qué creer si hay una profecía que podría ser no sé pero acuérdense hace mucho Dios dice prepárense tener la lámpara encendida con suficiente aceite porque el Mesías llega en el día menos pensado los apóstoles nos preguntan ¿cuándo? Él dice atención ni yo nadie sabe si es reservado para el Padre por tanto el Señor nos da tiempo de prepararnos y no nos causa lo que llamamos la incertidumbre de la desesperación Dios no nos desespera si Dios nos desespera entonces el llamado a Abraham Abraham que es el padre de la fe que dice el Señor muéstrame cómo yo puedo creer lo que me está diciendo el Señor dice si puede contar las estrellas del cielo y las arenas de la playa así puede saber cuán fiel yo soy contigo Dios nos salvará hijos no tenemos que preocuparnos no tenemos que desesperarnos no tenemos que morirnos no tenemos que estar con una ansiedad con una angustia ¿y cuándo? y no vamos a morir no hermanos van a morir los que tienen que morir deseense tranquilos repitan lo que dicen las autoridades y cumplen y obedezcan sepan que el día que tú estás preparado Jesús ya comienza a llegar en tu vida hay una anticipación de la venida del Mesías en mi conversión en mi entrega a Dios que Dios te bendiga que Ronnie sabe que él lo que quiere es informarles y mantenerlo lo que llamamos informado en el ámbito espiritual un ámbito que podemos llenarnos de Dios para después con esto decirle no esto es lo que está aquí eso es lo que no tenemos que saber seleccionar lo que tenemos que aprender lo que tenemos que aceptar y lo que tenemos que no es hora de ser mejor cristiano vivir con la palabra de Dios y cumplir la voluntad de Dios Ronnie canta un cántico y vamos a hacer una oración breve para introducir la vigilia pronto ¿ustedes tenían una pregunta? ¿eh? Dios es el dueño de todo Dios sabe cómo encaminar todo lo que él no quiere no será porque el tiempo es de Dios el tiempo el caído es de Dios en tu vida bueno tenemos 500 personas conectadas en este momento cada una llevando situaciones distintas padre cada persona es como un universo por dentro un universo lleno de sueños un universo lleno de tristezas de angustias de situaciones de sueños que quizás se han detenido sueños quizás destrozados quizás detrás de la pantalla hay una persona pasando enfrentando una depresión 523 personas 523 personas 523 personas pero no es un número cada una lleva una historia cada una ha sido marcada en su vida quien sabe en este momento todos te miran y piensan que estás bien pero quizás tu corazón va a estallar hay un dolor muy grande que nadie conoce que nadie comprende solamente Jesús por eso en este momento conéctate en esta oración a ese Jesús que conoce tu situación tu historia tus miedos tus temores tus angustias tus heridas dile Señor profundiza en lo más hondo de mi ser en toda mi historia yo necesito una sanación pero necesito una sanación integral hay tantos que necesitan sanación física otros necesitamos sanación emocional otros necesitamos sanación en nuestros sentimientos Señor necesito amor ayer ya pasó necesito amor Espíritu Santo sopla en mí sopla en mí ayer ya pasó te necesito amor Espíritu Santo sopla en mí sopla en mí sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí sopla en mí sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí queridos que bien lo que Rodney acaba de decir cada persona tiene un universo dentro de todo tipo de decoración y de situaciones nunca un buen cristiano o un hombre de Dios debe sentirse tan defraudado sin reserva quizás Moisés a veces quizás se sentía defraudado porque el pueblo lo desesperaba hasta que su suegro Getro lo dijo Moisés no puedes lidiar con todo este pueblo junto tú por favor elige un líder sobre cada 50 a 100 para que solamente te diriges a ellos en reunión significa el consejo y la y la disciplina y la estructura de la organización es importante en este momento que estamos padeciendo sin una respuesta momento incierto de incertidumbre momento que todos muchos de ustedes caen en angustia con la misma pregunta cuando acaba hasta cuando estamos en esto cuando todo va a estar bien hermanos no no cuando todo va a estar bien todo está bien porque cuando nosotros nos incrustamos en Dios totalmente en Dios sin tambalear nuestra fe todo está bien aunque el mundo está cayendo hacia pedazos porque Dios nos hizo una promesa Él dijo vengan a mí los que están cansados y agobiados yo les aliviaré porque mi carga es llevarera mi yugo es dije en este momento Señor sigue soplando sobre todo este pueblo dominicano sobre todo lo que están viendo este momento y un ratito estaremos de rodilla ante Jesús sacramentado hermanos estoy seguro lo que mostramos ante Dios en adoración hay libertad hay sanidad no estamos correr tras nada de nadie necesitamos entregarnos porque donde estemos Dios nos habla al corazón como dice lo llevaré al desierto y lo sabrán al corazón es lo que dice el Señor lo que necesitamos escuchar es eco de eternidad como María como Isabel mira Isabel estaba en el monte María después al recibir el anuncio del ángel Gabriel se fue del lechito ves como Dios irá donde estás tú si tú estás en él queridos dile Señor sopla en mí incertidumbre en mi miedo en mi depresión en mi insomnio en mi situación económica Señor sopla en este momento porque tú solo puedes hacerlo sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí y sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí gracias Señor bendice este pueblo darles más fortaleza y seguridad no solamente de una noticia nunca sino de la noticia que es la palabra de Dios no de una persona sino la persona que acampó y vivió en nosotros sino salvo Jesucristo no de una religión sino de la vida entregada a Dios en la familia grande que le digo que es la iglesia católica única santa y apostólica Dios bendiga y les invito a entrarse más en Dios no en sentimientos y emociones ni en desacierto para quedarse totalmente derrumbado más sopla en mí sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí así como sopla este aire esta brisa en este atardecer que nos comunica el detalle los detalles de tu amor Señor para cada uno de nosotros sopla Jesús en ese apartamento sopla Jesús en esa habitación sopla Jesús con tu poder y con tu gracia sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí sopla en mí sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí señores arropados arropados estamos entre la presencia de Dios desde las entrañas poderosas de la Virgen Santísima tierna y virginia otra bendición para junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 Señores buenas tardes, bueno, feliz noche, felices a estas noches ya que se aproxima la noche Gracias, reciban, reciban esta bendición de Dios, reciban esta gracia plena y divina Que se transmite a través de su presencia y que a través de la pantalla no importa donde estés No importa el lugar donde te encuentres, el país lejano donde estés, allí llega la presencia de Dios Porque se transmite a través de la unción, tú lo puedes sentir, tú lo puedes experimentar, tú lo puedes percibir Tú lo puedes saborear, porque la Biblia dice que tu presencia, Señor, trae plenitud al corazón Trae alivio al alma, trae reposo, trae consuelo Tú necesitas ese aliento de vida, tú necesitas que el Señor vivifique tu fe en esta hora Pedimos y nos acogemos bajo el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María En esta tarde, ya cayendo la noche, guárdanos en tu regazo, Madre Haznos sentir tu tierno amor maternal que tanto necesitamos Gracias Señor por el detalle de llegar a cada uno de estos hermanos a través de nuestras palabras De lo que tú pones en el corazón Juntos nos damos calor en la fe Un abrazo a todos, bendiciones